Inanna, también conocida como Ishtar, fue una antigua diosa mesopotámica que ocupó un lugar destacado en el panteón de deidades sumerias, babilónicas y asirias. Inanna estaba asociada a varios aspectos de la vida, como el amor, la fertilidad, la guerra y la sabiduría. Era hija del dios de la luna, Nana, y hermana del dios del sol, Utu, Shamash, y la diosa del inframundo Ereshkigal. En la mitología mesopotámica, Inanna era venerada como la reina del cielo y de la tierra. A menudo se la representaba como una diosa hermosa y poderosa. Adornada con símbolos de su autoridad, Inanna era considerada la patrona de la ciudad de Uruk, una de las ciudades sumerias más prominentes, donde tenía un importante templo llamado Eanna. Los templos dedicados a Inanna contaban con sacerdotisas que realizaban actos sexuales como forma de culto. Esta práctica se consideraba una forma de honrar y complacer a la diosa y se creía que aportaba fertilidad y bendiciones a la comunidad. El carácter de Inanna representaba una compleja combinación de características que incorporaban tanto aspectos estimulantes como destructivos. Era venerada como diosa del amor y la sexualidad, porque tenía el poder de iniciar el amor y la atracción entre los individuos, promoviendo las relaciones románticas y fomentando la procreación. Pero Inanna también era una figura feroz y dominante, que poseía cualidades como la fuerza, el valor y la asertividad, lo que la convertía en un símbolo natural de la guerra y la batalla. Como diosa de la guerra, Inanna personificaba la autoridad para proteger y defender a sus devotos, y se creía que otorgaba la victoria en los conflictos. Además de sus atributos divinos, Inanna era considerada la patrona de la guerra estratégica. Poseía conocimientos y habilidades relacionados con tácticas y estrategias militares. Los guerreros buscaban su bendición y guía antes de entrar en combate, con la esperanza de obtener ventaja gracias a su sabiduría y ayuda. Inanna mantiene una compleja y apasionada relación con Dumuzi, el dios pastor. Su relación es objeto de numerosos himnos y poemas, y representa el arquetipo del amor sagrado, con connotaciones tanto de fertilidad como de muerte y renovación. La relación entre Inanna y Dumuzi suele interpretarse como una unión sagrada que simboliza la interacción esencial entre lo femenino y lo masculino, la fertilidad de la tierra y la prosperidad del rebaño. Esta unión se celebra anualmente en rituales que promueven la fertilidad y la abundancia. En algunos mitos, tras la muerte de Dumuzi, Inanna llora profundamente su pérdida. Estos mitos a menudo describen la búsqueda de Dumuzi por parte de Inanna o sus esfuerzos por traerlo de vuelta del inframundo. La estancia de Dumuzi en el inframundo y su regreso periódico a la tierra de los vivos simbolizan el ciclo de muerte y renacimiento de la vegetación y son esenciales en la mitología agrícola mesopotámica. A Deusa mantiene una intrigante relación con su hermana Ereshkigal, la reina del inframundo, ya que representan dos aspectos opuestos de la existencia. A Inanna se la asocia con la vida, el amor, la belleza y la vitalidad, mientras que Ereshkigal reina sobre el inframundo, rige los muertos y simboliza la muerte y lo desconocido. Esta relación simboliza la complejidad de las relaciones familiares, así como los contrastes entre los distintos aspectos de la vida y la existencia. Inanna, de naturaleza compleja y poderosa, es una de las diosas más influyentes y emblemáticas de la mitología mesopotámica, que representa una amplia gama de aspectos humanos y divinos, desde la fertilidad y el amor, hasta la guerra y la justicia.